Buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Copacabana con el Secretario de Salud gerenciando en este momento las fiestas de este municipio, recordándole a la ciudadanía que las fiestas se aplazaron para el próximo 7 de diciembre debido a la calamidad ocurrida en días pasados en la vía Las Palmas. Las fiestas de la naranja siempre se han realizado en el parque principal y todas las actividades han girado en torno a este sitio. Ahorita el alcalde para darle más participación a la comunidad ha hecho una descentralización de las fiestas donde vamos a tener fiestas en el barrio San Juan, en Villanueva y en el barrio Machado. Ahí van a haber unos tablados y también van a haber artistas locales como nacionales e internacionales. Digamos que en esta versión de las fiestas se va a realizar solamente lo que es todo lo artístico y digamos que le vamos a dar mucha participación a los artistas de talla local, digamos que inclusive no solamente del área urbana sino que también artistas del área rural. Realizamos entonces a toda la población del municipio de Copacabana asistir a las fiestas, apoyar a los artistas locales y a tener un muy buen comportamiento en las fiestas. Esperamos que la gente se la goce, se la disfrute viviendo como se tiene que vivir en convivencia y que por favor evitemos la violencia para que podamos disfrutar de unas fiestas sanas en el municipio de Copacabana. Esa es toda la información, continúen ustedes en estudio.